Ok, muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo y les traigo el WWE Ice Bucket Challenge parte número 3 Bueno, si no han visto la parte número 1 o la parte número 2, pues ahí hagan click en las imágenes o hagan click debajo de la descripción de este vídeo Bueno, ahora les traigo el Ice Bucket de Dove Singler, Chris Jericho, Tommy Dreamer, Yves Torres, Katelyn, Yves Marie, Rosita de la TNA, Nikki Vela, Batista, Shawn Michaels y Hall Hogan Bueno, si quieren verlo, ya saben, hagan click en los links debajo de la descripción de este vídeo Y bueno, eso es todo mis amigos, me despido, marca su me gusta, favorito, compartan, comenten, sígueme en el Facebook y en el Twitter Y nos veremos hasta el siguiente vídeo, cuídense, bye bye, chao chao